Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. Funcionarios en Jerusalén dijeron que el gobierno de Israel ha quedado totalmente satisfecho con los resultados de la visita del presidente de Estados Unidos, George Bush, especialmente respecto a la política hacia Irán y su programa nuclear. Bush dijo en un discurso ante la Cneset el jueves que la comunidad internacional no permitirá que Irán acceda a las armas nucleares, ya que eso sería una amenaza para la paz mundial y para las futuras generaciones. Las fuerzas de defensa de Israel planean intensificar sus operaciones en la franja de Gaza contra Hamas y las otras organizaciones terroristas, luego de que George Bush deje el país el viernes. Así lo informaron funcionarios de defensa, quienes dijeron que al mismo tiempo Israel continuará dialogando con Egipto respecto a la propuesta de Cese el fuego presentada por Omar Suleiman, jefe de inteligencia de aquel país, quien visitó Jerusalén la semana pasada. La misión israelí ante las Naciones Unidas solicitó clarificaciones al secretario general Ban Ki-moon, luego de que éste llamara por teléfono al presidente Mahmoud Abbas para expresar su solidaridad con el pueblo palestino por el día de la llamada Nakba o catástrofe. Los palestinos definen así la creación del Estado de Israel. Danny Carmond, vicejefe de la delegación, dijo que el término Nakba pertenece a la propaganda árabe que intenta socavar la legitimidad del Estado de Israel y no debería ser incluido en el léxico de la ONU. La organización norteamericana Intel Center, dedicada a monitorear las actividades terroristas en los medios de comunicación, afirmó que en las próximas horas será difundido en un sitio web islámico un mensaje de Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, con motivo de la independencia de Israel, al que titulará las causas del conflicto a 60 años del Estado de Ocupación Israelí. El sábado por la noche, el club Betar Jerusalén podría alzarse con el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol a sólo cuatro días de haberse coronado en la Copa del Estado, un trofeo que no obtenía hace 19 años. Betar enfrentará de local al Maccabi Netanya. En la Liga, el club de Jerusalén perdió los últimos dos partidos y uno anterior fue suspendido porque los hinchas ingresaron al campo de juego a cantar victoria antes de tiempo. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV. Gracias por ver el video.